Se entregó por ante el Comando Noreste de la Policía Nacional, Emil Mendoza, acusado junto a otro de ultimar a tiros a un hombre en medio de conflicto en terrenos invadidos en la sección Mamatingó del sector Vista al Valle de este municipio. Mendoza es acusado junto a Raylin Rojas Paulino, alias El Abogado, de quitarle la vida a Elian Muñoz Taveras, alias Miguelón, en un hecho ocurrido el pasado 8 de enero. En el hecho que resultó muerto Muñoz, resultó también herido de bala. El nombrado Ismael López, alias Baby, de 18 años de edad. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.